Hoy quiero darte una palabra que yo sé que te va a confrontar porque bueno, a veces caminamos cometiendo el error de no prestarle atención a esas personas que están a nuestro lado. A muchos les llamará mucho la atención esta historia porque tal vez no habrás visto esta enseñanza de esta manera o tal vez de repente sí, pero en todo caso Dios siempre nos va a hablar para instruirnos, para guiarnos y aconsejarnos en el caminar para que podamos hacerlo de la mejor manera, de la forma que a él le interesa que lo hagamos porque sabe que el final será provechoso. No sé si alguna vez lo habrás hecho, pero hay un libro que cuenta la historia de Jonás. El libro de Jonás capítulo número 1 específicamente nos habla de aquel momento en donde Dios le habla a este hombre y le dice que tiene una misión especial para él. Lo comanda a ir a una tierra a la cual él se rehúsa a ir y entonces compra un ticket a un yate, un crucero, todo pago al sentido contrario al que Dios le pidió que fuese. En otras palabras, este hombre está desobedeciendo, este hombre está en rebeldía, este hombre está caminando en el sentido opuesto a la voluntad de Dios. ¿Y qué quiero decirte con esto? Ten mucho cuidado con ese Jonás que se quiere subir a tu barca. Ten mucho cuidado que en tu barco no se suban unos cuantos o tan solo un Jonás que pueda acarrearte serias consecuencias. Cuidado con esos Jonás que andan buscando botes donde subirse para encubrir sus errores o sus rebeldías. Ten mucho cuidado con quienes están a tu alrededor, en otras palabras. Ten cuidado porque ellos te pueden influenciar para bien o para mal en la vida. Hemos hablado muchas veces de lo importante que es ponerle atención, prestarle atención a esas personas que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor, porque para bien o para mal siempre todos influirán en nosotros. No formes parte del naufragio de nadie. Primer consejo que quiero darte esta tarde. No formes parte del naufragio de nadie, menos cuando has identificado en esta persona conductas o cosas que no están correctas delante de Dios. Dios, quizás te preguntes, y esto me ha pasado inclusive hasta a mí, ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si estoy intentando agradar a Dios? ¿Por qué si en este tiempo estoy más bien, como nunca antes, sometiéndome a Dios, las cosas que me pasan son malas? Mire, yo no sé cuántos se identifican en este momento con esto, pero póngame su manito arriba si alguna vez usted se ha preguntado esto. Si usted se ha cuestionado, ¿por qué me están pasando cosas malas? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si estoy buscando más de Dios, si estoy buscando someterme más a Dios, si no estoy haciendo nada malo, a diferencia de otros tiempos que yo hubiera reaccionado de esta manera. Hoy estoy cambiando y actuando de esta otra, que me parece que está bien, pero entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Yo no sé cuántos empatarán conmigo, pero a mí me ha pasado varias veces que he preguntado esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy fallando? ¿Qué es lo que pasa en medio de todo esto? Y bueno, quizás es porque es el tiempo para que veas quién se ha subido a tu bote. ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién te estás rodeando en este tiempo? ¿Quiénes son las personas con quienes compartes mayormente tu tiempo? Y no estoy hablando del tiempo de trabajo, en donde tal vez tienes que pasar 8, 9, 10, 11, 12 horas al día compartiendo con personas ahí en tu entorno. No, no, no. Me refiero a que aún dentro de ese entorno, en donde tal vez compartes con varios otros compañeros, ¿quiénes son los que tú permites que estén cercanamente a ti? Cuando sales del trabajo, ¿con quiénes te rodeas? ¿Con quiénes son los que chateas? ¿Con quiénes son los que sales a comer, a compartir, a distraerte? ¿Quiénes son esas personas con quienes pasas tiempo más a menudo y más íntimamente? ¿Con quién estás caminando que te está haciendo acarrear consecuencias negativas? ¿Aún cuando quizás tú estás buscando hacer las cosas bien? Porque si nos vamos a la historia, Jonás capítulo número 1, eso fue lo que pasó con esas personas que iban en aquella ocasión, en aquel barco, hacia su destino, hacia el lugar donde ellos querían dirigirse sin estar haciendo nada malo, sin estar yendo en rebelión con Dios. No, 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 ellos estaban haciendo su vida normal, caminando como un isilvestre. Pero uno que se subió en el bote, que era contrario a la voluntad de Dios, uno que estaba caminando en desorden, uno que estaba caminando en rebeldía, uno que estaba mal con Dios, se subió al barco y empezó a hacer que sobre toda esa tripulación, sobre todo ese barco, empezaran a venir consecuencias malas. Este es el tiempo donde tú tienes que tomar esas tijeras espirituales y cortar lazos que te están ligando con personas que sabes que no están siendo de bien. Porque si no lo haces, vendrán consecuencias a tu vida, mi hermano y mi hermana. Eso fue lo que pasó en esta historia, el barco empezó a ser azotado, empezó casi que a destruirse por causa de un hombre que estaba ahí en desorden con Dios. Ese hombre llamado Jonás. ¡Cuidado con esos Jonases, mi hermano! Que se andan subiendo en los barcos de muchos, solamente para traer desgracias, solamente para traer cosas malas. Identifica si de repente desde que fulanito empezó a juntarse conmigo, empecé a tener problemas. Cuidado con ese Jonás. Cuidado con ese lobo vestido de oveja llamado Jonás, que se ha subido al barco de tu vida solamente para traer pérdidas, fracasos, problemas, discusiones, divisiones, traer toda clase de malezas. Todo lo malo que estaba pasando en ese barco era por culpa de ese hombre Jonás, que no quería obedecer a Dios en el llamado que le estaba haciendo. No sé si tú conoces algún Jonás, no sé si logras identificar algún Jonás en tu vida o tienes una leve sospecha. Si ya lo tienes, levántame tu manito porque yo quisiera saber si te ha pasado como me ha pasado a mí, que he caminado, mi hermano, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que yo he permitido que algunos Jonases se suban a mi vida. Y algunas veces me ha pasado que me ha tocado darme cuenta muy tarde que tenía que tirar ese Jonás al agua hacía mucho tiempo atrás. Cuando tal vez ya una amistad era muy difícil de rescatar, cuando tal vez algunas otras relaciones o cosas materiales se pudiesen haber perdido. Hay gente que se dio cuenta que tenían un Jonás en su empresa, cuando tal vez ya era muy difícil rescatarla y tuviste que ponerle el candado y ponerla en quiebra. Es tiempo de darnos cuenta, mi hermano, de orar y pedirle a Dios, Señor, muéstrame, háblame, guíame, muéstrame que Jonás está en mi barco que está trayendo cosas malas. Que Jonás se subió al barco de mi casa, al barco de mi negocio, al barco del ministerio. Que Jonás está subido en mi barca hoy, que está haciendo que la visión no avance, que está impidiendo que yo llegue al puerto seguro. Que Jonás se subió a mi vida, dile a Dios, que Jonás, Padre, se subió en este barco de mi vida, que me está estancando, que me está drenando la bendición, que no me deja tener paz. Órale a Dios y dile, Señor, ¿cuál es el Jonás que está subido y que está camuflado entre mi tripulación? ¿Cuál es ese Jonás que se quiere meter en tu casa para traer problemas o se metió en tu casa y desde que estás tolerando la existencia de ese Jonás ahí en tu hogar, solo problemas, solo escasez, solo pérdidas han venido a suceder a tu vida. Ten cuidado con quien compartes tu tiempo. Mucho cuidado. Si identificas un Jonás en tu bote, sé como aquel capitán del barco, que fue serio, hermano, el capitán fue serio. Y si usted lee la historia, usted se dará cuenta que este hombre tuvo carácter. Este hombre fue muy celoso y fue muy serio cuando llegó y se paró con Jonás y le dice, papá, aquí solamente tienes tres opciones. Ojo, ojo a lo que este capitán le está diciendo a Jonás en otras palabras. Porque es que, como aquel capitán, tú tienes que pararte hoy también y decirle en otras palabras, o te alineas, papito, o te me alineas y obedeces, o te me bajas del barco ya mismo. Pero yo no voy a seguir viendo pérdidas, viendo cómo de tormentas golpean el barco, viendo cómo mi vida peligra, cómo mi tripulación está en peligro, solo por uno que no quiere ordenar su vida, solo por uno que no quiere sujetarse a Dios. Este es el tiempo para que tú te levantes con carácter y con celo hacia los tuchos y hacia ti mismo y te levantes como ese capitán a decirle a ese Jonás, o te alineas o te bajas y si no te voto. Son solo estas tres opciones las que hay. No hay otra. O te alineas, o te bajas, o te tiro al agua. Pero no pueden caminar, dice la palabra, dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y hazlo. No te sientas mal si tienes que parar a alguien. Si tienes que frenar a alguien en tu vida que sabes que no está en orden, que siempre que se acerca a ti es para inducirte a pecar. Ese es un Jonás que se subió en el bote de tu vida. Esa amistad, esa mujer, ese hombre que cada vez que lo ves lo que te incita es a pecar y pecar y pecar y lo que traes son consecuencias malas a tu vida. Es tiempo de que analices esos Jonases y tomen determinación. Es tiempo de que o se alinea y se ordena o mejor que entonces busque otro muelle donde zarpar. Pero en el tuyo, en el tuyo no llegará porque tú no estás dispuesto a compartir el viaje de tu vida con alguien que lo que está trayendo es pura pérdida y pura, pura, pura consecuencia mala. No te sientas mal con esas decisiones si tienes que tomarlas hoy. Dios te llamó a caminar lejos de la cizaña. La cizaña se corta. La cizaña se quema. La cizaña no es para que tú hagas junta con ella. Este es un tiempo para que tú tomes determinaciones, mi hermano. Mi hermano, sé el capitán de tu barco y recuerda que el capitán no tiene compromiso con nadie. No señor, el capitán no tiene que negociar con nadie. Él tiene el deber de defender a los que tienen su bote. ¿Y cuál es el bote tuyo hoy? Puede ser tu familia, puede ser tu ministerio, puede ser tu empresa. El capitán no negocia. El capitán tiene el deber de defender a los que están con él en su bote. Así que cuidado con esos jonases que de cuando en cuando quieren salir para montarse en el primer barco que pase y traer consecuencias. Que Dios nos ayude. Que Dios nos muestre si hay jonases que se han subido en nuestro barco. Si lo identificas, no tengas temor. Puede ser peor tolerarlo que tomar decisiones serias. Ahora, si jonás quiere arrepentirse, si jonás ahí desea alinearse con Dios, gloria al Padre. Te lo puso el Señor también entonces para que le ayudes y lo guíes en el proceso. Pero si jonás no quiere, mi hermano solamente tiene dos opciones. Ya descartó una. Ahora le queda o se alinea o se baja. No toleres más. Las consecuencias pueden ser trágicas. Así que ya lo sabes. Esta era la enseñanza que quería compartirte hoy. Jonás capítulo número uno. Fascinante esta historia. Cuidado con los jonás.